Cada uno se dedicaba a áreas diferentes a lo audiovisual a nivel personal. En 2008 surgió la idea de desarrollar una empresa focalizada en la producción integral de series y películas animadas para el público de habla hispana. Empezamos a ver que había una necesidad en el mercado de que no podía ser que Uruguay fuera el único país de la región que no tuviera una serie de dibujos animados propios. Nos parecía que estaba bueno dar la pelea y hacer algo diferente que pudiera marcar un rumbo. La verdad que nos asombró bastante lo que se pudo lograr porque en Uruguay hay muy buena calidad lo que tiene que ver con animadores, con la parte digital, con diseñadores. Y bueno, fue hacer confluir todos esos talentos en un solo lugar. A partir de ahí fueron surgiendo proyecto tras proyecto que tuvimos que trabajar en lo que tenía que ver en el área de publicidad, de animación en la publicidad. Logramos exportar nuestros productos a varios mercados, como Estados Unidos, México, Paraguay, Colombia, Argentina. Locomotion se consolidó en Uruguay impactando con la primera serie de dibujos animados, El Pequeño Héroe y El Tesoro de la Luz. En la actualidad se encuentra en proceso de postproducción de la segunda temporada. Estamos agradecidos a la Embajada de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos y al Departamento de Estado porque nos eligieron como un emprendimiento para ir a hacer este, para despotenciarnos en una gira de Estados Unidos donde conocimos desde las entrañas, lugares como DreamWorks, como Disney o los grandes estudios en desarrollo de videojuegos y de publicidad en Nueva York. El apoyo de la ANI, Ingenio, Endeavor, les abrió en el mercado audiovisual un camino para desarrollarse además en diferentes áreas, como la del Plan Ceibal, elaborando un software educativo. Son todas cosas que se van haciendo dentro de un gran ecosistema de emprendedores donde hay mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas. Se ven todos los días a través de las redes sociales, que estamos conectados, vemos jóvenes que forman nuevos estudios, que sacan nuevos productos, que hacen nuevas cosas. Lo que hace es sentirte muy bien porque eso le hace muy bien a la industria, que crezca mucho y que haya mucho talento para exportar. Hoy cuentan con el 95% del mercado de animación para series y cinematografía del Uruguay. ¡Listos! ¡Listos!